hola que tal a todos estamos estoy aquí en un restaurante que se llama Oberbroil Oberbroil y me han invitado a cantar música mexicana entonces he preparado unas canciones es una noche mexicana va a haber rancheras va a haber latino vamos a cantar vamos a bailar vamos a pasarla muy bien ok leoncito vino vestido también de charro ya está todo listo miren tequilita guitarra luces ya estamos listos ya estamos listos vengase leo todo bien si ahorita buena saludcita ah 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 En la sierra morena, cielito lindo, bien embajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Un par de ojitos negros, etc. Como el querido de este árbol, yo lo jugué Que me maten hasta que haya volvido Alcune amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo vivía la iglesia de aquel Y todavía valor me sobrará Hasta donde estuve aposté Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Pero sabe Llorar y llorar Dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra una vez No tengo trono ni reina Sin nadie que me mantenga Pero sigo siendo el rey ¡Gracias! 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 ¡ Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder No sé que mi cariño te hace falta Porque quieres o no, yo soy dueño Quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compadran hoy como tú Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando vuelva Y me iré con el sol cuando vuelva la tarde ¿Cómo le debe ser, hermano? Para no ser este silencio nuevo De no saber más de ti ¿Saben algo de Leo Dan? Que se escuche, que se escuche Hasta la Argentina Solo yo he herido Así me dejas Sabiéndote mañana Irás con otro al altar Y me lloro Y tú le ayudaste que... Y me lloro Como lo puedo hacer Siempre, yo lo soy Te��고, vaya Y yo me lloro Cay like a ti El amor, el amor ¡Fuerte el aplauso! Dijos que no se amantizó, que ya no sonreía ¡Adiós, gente! Canto se apaga la luz, ya nada merecía Que sólo el amor se toscó, que había jugado el día Y ya ni me sentía, y ya ni te doía ¡Se venís me a perderte! Y mi ausente volé, que ya ni me partí a perderte y me cerré mi dedo y no fuiste de tenerte y me alejé mi fece y cuando rígiste y fuiste de tenerte entonces descubrí que ya mirabas y seré mi dedo y pediste a pederte y me cerré mi dedo y pediste a pederte y con voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra me quitará yo llegando a tus volcanes a tus praderas y flores te son como tal marés del amor de mis tápoles México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que soy México lindo y querido si que me traigan aquí que me traigan aquí si que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti que me entierren en la tierra al viento y maquillanes y que me cubra esta tierra es cuna de hombres con voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra me quitará México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que soy indormino y que me traigan aquí México lindo y querido que me traigan aquí ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos a bailar! Todo aquello que la vida es activa Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivir Hay que llorar Que la vida es un carnaval Y no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que los sueños vivan tanto ¡Y arriba las dominicanas! ¡Y dónde están las peruanas! ¡Levántense, peruanas! ¡Y los que esperan! La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Hasta tus senos han perdido tu color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte el corazón De buena, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Todo este momento es realidad Oh, no lo sé Soy criado como los demás Con mano dura y con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Tendrás que ser Óyelo bien Un gran varón Al extranjero se fue el simón Le fue en mi casa Se le olvidó Aquel sermón No se puede corregir ¿Dónde están las dominicanas? ¡Que no bailan, Chicao! El árbol que nace con blanco Amar su trombo en tensa No se puede corregir No se puede corregir Amar su trombo en tensa ¡Venga! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! No se puede corregir A la naturaleza Al gol que nace dos lados Amar su trombo en tensa No te quejes, André No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Amén Muéstrame el camino Que yo voy Ya me está gustando más de lo normal Todos mis testigos van pidiendo Es de que tomarlo sin ningún apuro Despacito Alucina tu cuello despacito Y de las paredes de tu maravilla El cuantísimo está conmigo ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Y no te quejes de tu maravilla Toma las paredes de tu laberinto Vete de tu cuerpo con un manuscrito ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Quiero me pagar tu pelo Quiero ser bonito Quiero ser que esa es mi moja Tu lo que eres favorito ¿Y cómo bailan las mexicanas? Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesita una poca de gracia Una poca de gracia Arriba, bruta Arriba, arriba Arriba, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré A la fue a que me haidi Arriba, arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!